Soñaba Juanito con un mundo mejor Construido no con golpes, sino con amor En sus manos puso sus sueños, su obra y su fe Porque con ella a nuestro lado no hay nada que temer Y hoy van flotando a la deriva como un barquito de papel Nos queda un sueño infinito y aún hay tanto por hacer Soñando con posibles mañanas Soñando hoy, canto a la libertad Déjate entre de nuevo el sol por tu ventana Hacen falta soñadores que hagan el sueño realidad Los patios vacíos, los rostros de papel Los abrazos perdidos, buscando un nuevo renacer Llegaron tiempos de cambio, nos mantendremos en pie Porque a este sueño, hoy más que nunca, hay que seguir siendo fiel Hoy van flotando a la deriva como un barquito de papel Nos queda un sueño infinito y aún hay tanto por hacer Soñando con posibles mañanas Soñando hoy, canto a la libertad Deja que entre de nuevo el sol por tu ventana Hacen falta soñadores que hagan el sueño realidad Sonreirán las miradas por debajo de las máscaras Seremos sus testigos, tú y yo Lucharemos por que brille la luz de la esperanza En un mundo tan sediento de amor Soñando hoy, con posibles mañanas Soñando hoy, canto a la libertad Deja que entre de nuevo el sol por tu ventana Hacen falta soñadores que hagan el sueño realidad Hacen falta soñadores que hagan el sueño de tu bosco realidad